Hey Youtube, mira lo que te traje Street Fighter V y mira que oponente mas fuerte Es un Grand Master nivel 83 de antigüedad y es un Saga ermitaño Vamos a ver como enfrenta la inteligencia a un Grand Master señores Y un Saga, el Contempire Sangui, así que la tenemos muy difícil Buena, buena patada Oh, no me lo lleve Buen Open Cup A ver si lo atrapo, no lo atrapo Buen Big Reverse Ahora si, muy buena Brinco No me dejen Oh, lo equivo muy bien Excelente Open Cup Muy buena patada Muy bueno Oh, me dio abajo y se anota el primer combate Este Grand Master se llama Thermite Thermite, vamos contra la inteligencia Muy buena Muy buenísima Ahí ese trompón Como me dio ese trompón Vamos, saca brillo ahí Yo no salté, Dios mío Ay si, no me haga eso, bebé Ahora si lo saca, verdad que si Oh Mira yo me zafé ahí Me hace brillo, me tiene en la esquina Lo agarro con el Bit Trigger Le voy a hacer brillo Muy bien Y el combito Y así lo pongo Un round a un round Contra Thermite Grand Master Saga Uh, que difícil me la pusiste Eso es negativo Claro que si Inteligencia Aprovecha Se quedó Claro que si Inteligencia Vamos allá Esa te va a doler Eso es brillo Vamos a ver si hace Vichy ahora Debió marear No, no lo pude marear Pero eso es todo Y le gano de forma convincente El primer combate A Thermite Grand Master Con Saga Lo quiere más difícil de ahí Inteligencia No, déjalo ahí ya Jejeje Vamos para el segundo combate Pero un saludo A toda mi gente De Latinoamérica Que siempre apoyan A la inteligencia Y del otro lado Del planeta En España También Y en Ucrania También Ven los videos De la inteligencia Yo no sé Cómo ellos se hacen Con el idioma Pero si lo ven Oh, que patada Inteligencia Cómetela con yuca Ojo Le voy a tirar fuego Este sanguí Le voy a jugar fuego Ah, ya Tiene que hacer bad dash Mira No me la llevé Brinca esa Bueno Me tiré brillo Para que no saque El vil skill Buen OPK No brinca Inteligencia Que no va a ser tan fácil Ganarle a un gran Master Saga El hombre se fue En zoneo full Así que vamos a ver Cómo yo rompo Ese sistema De ese zoneo Up Está pokeando Mira cómo me abrió Ahí Quedó positivo Muy buena Ah, para atrás Vamos a zonearle Eso es Mira Me equivoqué ahí Pero tengo el super Me lo pega Eso es mío Ven acá bebé Que todavía Todavía hay chance Mi gente Vamos a hacerle ahora La patada Mira No le dio Vamos a zonear Zonea bebé Y me lo llevo Buena inteligencia No me camine Para adelante Que yo soy La inteligencia Bárbaro Y así la inteligencia Se pone Match point Contra un Saga Grandmaster El final de los muñequitos Mi gente Eso es negativo Bebé Ven acá Chuu Trompón débil No brinque Oh sí Buenísima Está cabrillo Porque te mareo Le da Por poco Y me lo llevo Buena Te empujo No Me equivoqué Oh sí Me lo rompió Y le gano Mi gente Con el vitrillo Activado Gran combate Y aquí le ganamos A un peje gordo Es un gran Master Con Saga No la quiero Más difícil De ahí Mi gente Y a ti Si te gustó Este contenido Y este combate Dale a me gusta Street Fighter 5 Y nos vamos a enfrentar A un guile Que se llama Gideon Es de República Dominicana Tiene un nivel 73 de antigüedad Y yo soy 67 de antigüedad Así que vamos a enfrentarnos A este guile Mi compatriota Un saludo para ti Y gracias por este combate De antemano Vamos a ver Que traje este guile Con un skin Con un skin oscuro Bien Empieza control Guido Buena barredora Me pegue el brillo Es que el quiere El quiere brincar Muy buena Eso es negativo Y lo que baja Por poco Oh la voltea Muy buena Oh si Lo atrapé Oh la voltea Y me lo llevo Eso es todo ¿Por qué gané ahí? Porque no aprovechó El combo Tenía que hacer la flash En brillo Y me mataba Muy bien Ven para adelante Menteame un dash De una vez Está casi mareado Buenísima Buenísima Buena Pero mira Yo cancelé Para atrás Muy bien Ah se la pegó Gua bárbaro No quiero throw Va a brincar Eso es Lo agarro en el aire No tiene nada Biship solamente Mira se escapó Que raro Que se escapó A un throw Regular Pero mi gente De todas maneras La inteligencia se impone Y gana El primer combate Contra Gaydon De República Dominicana Es un Guile Se mueve Se mueve Seguile Vamos a darle sus méritos Pero debe ser más sólido A la hora de combiar Gile tiene buenos combos Mientras que San Gif Con una sola 360 Resuelve todos sus problemas La milagrosa La 360 grande No me camine para adelante Recuerda Yo soy experto en esto Le pego Nos damos los dos Combito Está pokeando mucho Muy buena Oh Que me pasó por debajo No quiero throw Buen combo Hace algo ahí Eso es todo Se cubrió Y a San Gif Tú no puedes cubrírtele Eso es un error Mi gente Y así me pongo Match point Contra este Gile Gidon De República Dominicana Ahora sí Así es que se juega Campeando Pero no lo haga mucho Oh Está brincando mucho Muy buen Eso es Así se hace Para adelante Una barredora Oh De nuevo Eso es mío Ven acá Párate en brillo Ahí Buenísima Esa Pero tengo vitrigue Cuidado con eso Te lo dije ¿Verdad que sí? Mira lo que eso Te va a quitar Esa es la que Tiene que hacer Exacto No te cubra No te cubra Porque aunque yo Haga un golpe Neutral Viene la 360 Así que buena Buena elección Por él En brillo Para la inteligencia No te Oh Si barredora Buenísima Ese combo Pero Está cometiendo Un error Está brincando Mucho Que no se bombeó El brillo Cuando yo le hice Esa Mira como se agacha Tranquilito Ahí Espera la hora Míralo ahí Eso es todo Buen brillo Buen tirado Eso es mío Ven Hago de nuevo Párate en brillo De nuevo Ven Mira el throw Muy buena Y lo empata A un combate A un combate Así mismo Así que se juega Con Guile Súper agresivo En los neutrales Y en el zoneo Y pudo dominar A este ruso Que usa la inteligencia Así que vamos Para el último combate A ver quién gana Guido Versus la inteligencia Un saludo A toda mi gente De República Dominicana Que apoya La inteligencia En su contenido Gracias Mis compatriotas Desde el alma Le doy las gracias Por su apoyo Buen trompón Buen trompón de Guile El trompón El trompón seco Tira Sonic Boom Oh pero No, 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 no Así no Tampoco así A la inteligencia Cuidado 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 Brillo, brillo, brillo Ahí sí Ahí sí De nuevo el trompón Es que la Y ahora Por debajo Me cruza Lo atrapé Oh sí Eso es todo Bárbaro Inteligencia Es que tú tienes La mil y una De ganarlo Y así me pongo Match Point Ahí tiene todos Sus brillos Y todos sus leves Eso es negativo Oh pero queda muy lejos Buenísima Agasta todos los brillos Arriba y abajo Y de ñapa Una 360 Abusador Inteligencia Oh sí Oh por poco Me lo llevo De manera magistral Mi activa Super Este tipo Es bueno Vaya Y me lo Oh Ya es Sí lo eliminó Lo quería matar Con la 360 Pero así Eliminamos Aguidon De este combate Si te gustó El contenido Contra este Guile Mi compatriota Dale a me gusta Te dejo el botoncito De sanguí Para que te suscribas Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!